Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge Vamos a reforzar por aquí, estamos en los Tech Server Estamos en este caso probándolos gracias a Ubisoft Ya que nos dio la oportunidad de probarlos Hay un problemita así con el tema de las fechas y los horarios Por eso estamos actualmente jugando uno para dos Más que nada porque si no era imposible Hay muchos errores, pero bueno, no vamos a decir tampoco los errores que hay, ¿vale? De tema... ¡Uff! Vamos a poner primero las trampitas, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí Hay un error, ¿vale? Y es que, al menos para Pablo nos ha jodido un poco bastante Y es que no nos dejaba descargar el juego, ¿vale? Hemos estado como descargando el juego una vez, 90 gigas Después de descargarlo, otro 60 me ha puesto ¡Dale para allá! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Tirate para más! ¡Tirate! ¡Tirate! ¡Dale, dale! ¡Dale, puerco! Y... ¡Ahí lo tenemos! Lo malo de esto que acaba de pasar ahora Voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? En este caso de Aruni y todo esto, ¿vale? Así podemos ver todo tranquilamente Pues, ¿qué es lo que hace Aruni? Si es muy buena, si está chetada Si es una ponzoña grande, bonita, barata Pero antes vamos a tener que poner todo esto por aquí Vamos a poner este baratito El aparatito desde ya es indestructible, ¿vale? No se puede romper absolutamente con nada Espera, espérate, a ver si... Vamos a hacer una cosita Lo quito, lo pongo Ahí lo tenemos Vamos a poner nuevamente esta de aquí Ahí lo tenemos El aparatito indestructible, ¿vale? Más cosillas Quita 40 de vida cuando... Vale, quita 40 de vida Espera, no me fie una mierda Vale, no menos Vale, el aparatito Quita 40 de vida si pasas por ahí Lo malo Que en el momento que alguien pase O se tira algún tipo de dispositivo Se queda en cooldown, ¿vale? Esto voy a intentar hacerlo un poco así Rápidamente Vale, por lo dicho Estamos jugando así Uno para dos Pero vamos a jugar de forma seria ¿Vale? Tremenda castaña también le digo Acabo de pegarla aquí a la misma Vale, estamos aquí perfecto No sabemos que... O sea, no sabe que estamos aquí Tanto si se le tira Por ejemplo, ahora mismo Si él le tira un dron Una granada Yo le tiro un C4 Un lesión Una isla Cualquier cosa Hace que se desactive ¿Vale? ¿Qué pasa? Durante 30 segundos Eso está en cooldown Como acabas de decir ahora, ¿vale? Es que lo malo Que esto va por distancia Al menos para los aliados ¿Vale? En el momento que un aliado Se acerque aquí Se desactiva ¿Vale? Por eso no quiero acercarme demasiado Ya que aún no sé cuánto es la distancia En principio debería estar dentro A ver si planta Si no aguantamos un poquito Vale, está dentro ¿Vale? Esa se puede abrir Acabamos de activarlo, ¿vale? Como veis Cuando pase ese cooldown En 30 segundos Lo que pasa en este caso Es que hay que reactivarlo ¿Vale? Por cierto Vale, compañero Me quería mullar Toma Te mullo Te pego y te golpeo Ah, lo tienes Uf Se puede tensa la cosa, ¿eh? Uno para dos y tal Mucha bomba Muy grande, por cierto Pero guau Lo sé, amigo Lo sé ¿Cuánto daño quita el... Uy, no, este no Perdón, vamos a ir a un diferente ¿Cuánto daño quita en este caso el puño? El puño quita toda la vida ¿Vale? Es como si fuera cuerpo a cuerpo ¿Vale? Un cuchillo o tal y cual Te mata el tirón ¿Vale? Yo digo guau A ver si hace algo así más interesante No, no, no Le pegas a alguien Y mata Eso sí Las rotaciones te las abre Bonita, bonita Voy a intentar en este caso abrir Vale, me ha dicho que el desabrí siempre Por mí, encantado Deja abrir todo lo que te da gana Vamos a poner esto Bueno, vamos a hacer una cosita Para empezar Así veis como abre esto ¿Vale? Vamos a hacer una rotación Bastante guay Y por cierto No te haces ningún tipo de daño Como pasaría por ejemplo con Orix ¿Vale? Aquí puedes abrir todo lo que tú quieras No sé qué ha dicho Asomo Vale, no sé qué ha dicho Pero todo para ti, amigo La burra Para ti, amigo Vamos a cerrar aquí en Geysers Le ponemos una trampa aquí en dobles Y a ver Opinión personal sobre Aruni Uf Es... Uf, uf Es rara, ¿vale? Es rara Y os voy a explicar por qué El tema de que tenga 30 segundos de cooldown Cuando tú tires una trampa Lo hace ser un tanto Inservible ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú ahora mismo Por ejemplo Uy, madre mía Soy un 4x4 Yo ahora mismo pongo aquí esta trampa ¿Vale? Pues si alguien tira Un drone O una cegadora O cualquier dispositivo Eso se queda en cooldown Durante 30 segundos Y cuando se quita esos 30 segundos Lo que pasa Es justo lo que acabes de ver Que me tengo que meter Tengo que pegarle a esa pestañita que se abre Y etc, etc, ¿vale? Es un poco más... Es raro Vamos a decirlo así, ¿vale? Es rarito Y creo que si no tuviera tantísimo cooldown Creo que el personaje sería mucho mejor Aún así El personaje es una mezcla entre Un castle Capcan Ven por aquí, ¿vale? Vale, el único donde no he puesto trampas Me acaban de ponerme allí algo Oye, pensaba que estaba Ahí en el mapa, tú Vale, ellos van a entrar por geysas O al menos uno de ellos Pies o el agresivo, ¿eh? Vale, vámonos para aquí Que viene aquí el amigo Mucho ojito Aquí tenéis mucho que dar con geysas, ¿vale? Que nos ponemos demasiado Voy por otro lado, tranquilamente Sin que ellos nos ven Vale, fuera uno Debería quedar del cerro que está del otro lado Acabamos de verlo, perfecto Uah, pase Te digo una cosa Esto de los agujeritos es muy bueno O sea, esto de poder hacer una rotación súper rápido Sin perder vida Es que hace unos baitos muy buenos Mira, uff Uff Ese bonito es, ¿eh? Ese Duro Duro Duro, duro Duro, duro, duro Vale, vamos a cambiando cada vez De, de, de En este caso De posición, ¿vale? En este caso también tiene La MK14 Pero soy muy malo ¿Vale? Realmente soy muy malo No tiene Una mira Larga Tiene la 1.5 Soy realmente malo Así que no lo voy a usar ¿Vale? Soy tremendamente malo Lo siento a mucha gente Pero es lo que hay Bueno, vamos a la va Venga No pasa nada No pasa nada porque seamos los paquillos Estamos para probar Así que probemos Era un perro Uy Lo que me ha dicho Uy, lo que me ha dicho Uy, lo que me ha dicho el día Vale, me vas a reforzar rápidamente Porque te quedas sin tiempo muy rápido, ¿vale? Con el tema de que Que sí, que tardas muy poco tal Pero ya es una utilidad que tienes que poner, ¿sabes? En lugar de ponernos en las puertas Podemos ponerlos también en los En las trampillas En las paredes Tanto reforzadas como sin reforzadas ¿Vale? Podemos ponerlas directamente donde nos dé la gana Exceptuando los suelos, ¿vale? Pero por ejemplo Si queremos ponerlo a trampillas Lo podemos poner, ¿vale? Y eso, lo he dicho Esto es indestructible, ¿vale? Esto no No se rompe con absolutamente nada ¿Vale? Desde ningún lado Es indestructible, ¿vale? Aquí mismo Si yo rompe la trampilla Tendrán que tirarse Se harían daño O tirar un dron para destruir la ETC Vale, por aquí No he reforzado tanto demasiado Lo he dicho En este caso Al estar solamente una persona para dos Pues no tengo tantas cosas ¿Vale? Vamos a hacer Oh, podemos hacer una cerrada guapa, ¿eh? También te digo Vamos a hacer una cerrada guapa Sí, sí, sí Vamos a abrirlo todo ¿Vale? Un tanto raro Pero se puede hacer guay Ya que estamos con esta Mira 1.5 Eso creo Sí, podemos coger Pero esto, el punto no soy capaz de quitarlo ¿Vale? He intentado Bueno, de hecho He quitado lo que sería El puntito Pero nada Vale Bueno, vale Voy a abrir aquí Ya no os va a jodir lo que queríamos hacer Pero bueno Uy, le he quitado La cabecina y milagro No sé si vienen los dos por aquí Está por aquí Me tiras el enchufo, ¿eh? Sí, está aquí Calla que he fallado Más que las escopetas De la feria Yo digo Ni me dispara No, no Que no te daba Que no Que no me disparaba Es que no era capaz, gente He dicho Soy muy malo con ese arma Porque se me da muy mal El tiro a tiro El pac, pac, pac Se me da como el puto culo La verdad Por eso Mejor La P10 Drone Por eso, ¿vale? Gente, nunca me vais a ver utilizar Ni a Doca Heavy Ni a Galuni Con la... En este caso Con la MK14 Lo he dicho Ni la MK14 Ni la MK14 Ni la MK14 Automáticas Porque se me da muy mal ¿Vale? Y solo me gustan Si tienen una mirada larga Para así poder... Ok Mira, de hecho está guay Porque así podemos ver todo eso Para así poderlo dicho Con mirada larga Puedo joder Ángulos largos No es tan... Como en este sentido O sea, necesariamente He pegado un tiro ¿Sabes? No era capaz de seguir Pilotando O sea, esto podemos ponerlo así Y das a... Uh, esto podemos ponerlo así Y bonito, ¿eh? Ah, pero bueno Se ha puesto por debajo, ¿no? Sí, creo que se ha puesto por debajo A ver Ah, no, vale, no, se ha puesto por aquí encima Uff Uff Vamos a probar eso así A ver si tiene que poner ahí Una trampa o algo Porque si el primero tiene que tirar algo Es decir, tirar una cegadora y tal Ya es utilidad que se la va a quitar, ¿sabes? Uno menos Vale, a ver si puedo reforzar por aquí Pues hasta luego, amiga Hmm Solo peso uno Vamos a poner... Es que somos... Son muchos refuerzos, tío Para una solita persona Y tan poco tiempo, de verdad Y por cierto Agradecería obviamente Un buen retito de 6.000 likes Para más videos como estos Y hombre Que se le voy a poner aquí una trampa Trampa de verdad Se puede poner eso tanto con castle Con todo prácticamente Por favor que me vengan rostrando Me vengan rostrando Estoy muerto Opale Buah, tiene muy pocas balas, tío Esa mierda Bueno, una Cali Tú, espérate Abrimos por aquí Vamos a abrir un ángulo largo De hecho podríamos abrir incluso Desde otro lado Aquí estamos bien Tenemos esa trampilla Vale Viene ya por aquí, ¿verdad? Sí Vale, ya van a abrir ahora Es que ahora mismo Va a estar cosita Ojalá que me dispare Vale, no he podido abrir Para aquí ya Vale Le montamos un poco No me ha visto en principio Vale, ha tirado esa pegadora El compi Vale, me preocupa mucho La Cali Hostia, la verdad que te he parido Tiene What the fuck Hijo de perra, tío Me ha visto Me ha visto el cabronazo Es que ha notado Ha notado Carnaca La gente ha notado Carnacita de la buena Y por todo Estamos grabando esto, ¿vale? Y de hecho Si estáis viendo este vídeo Es porque no nos ha dado tiempo A organizar algo ¿Vale? Porque es así Porque cada uno Como he dicho al principio Tenemos un día Y no entiendo muy bien por qué La verdad Pero bueno Vamos a ir aquí Con este Y vamos a jugar un primer más agresivo Como tenemos la cámara Vamos a jugar más por fuera, ¿eh, gente? Como al principio Al principio hemos jugado más agresivo y tal Aquí hemos esperado Para que vosotros vierais Donde se pueden poner las cosas Donde se pueden colocar todo esto ¿Puntos débiles de esto? Los dispositivos enemigos ¿Vale? Que pongan muchísimas cosas En... Ya lo he visto Tecadoras, granadas Con... Con drones también se rompen las cosas Un poco ahí No sé Y tenés en cuenta Que hay muchísimos Pero muchísimos dispositivos en ataques Prácticamente casi cualquier operador Tiene algo en ese estilo Y si no tiene Da igual Tienes drones para meterle, ¿sabes? Tenemos un drone aquí a la derecha Vale, ahí tenemos otro Así ya va Perdón Vale, el otro vamos a ponerlo En esta ventana Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer incluso un Spunky, gente A ver si puede... Buah, es que hay muchas posiciones aquí, ¿eh? Vamos a cerrar esto Y estaba por quedarme por fuera, ¿eh? De hecho vamos a hacer rotación aquí en punto Esta, la verdad es que... Bueno, un poco pocha esta rotación Pero... No hay más Ahí tenemos esta Perfecto ¿Eso es ventana? Está aquí, vale Vale Lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a dejar que abra Justo cuando explote le andamos, ¿vale? Vamos a abrir todos El segundo, ¿vale? Uy, hija de perra Vale No creo Vale, aquí está No sé si le he pegado No lo sé Es que contra Kali Buah Se podía hacer bonito Como lo hemos hecho ahora, ¿eh, gente? Sí, la verdad Contra Kali En la que falle el primer tiro Digo, ya está Digo, lo ruseo Vale, vamos a ir nuevamente A... Buah Aquí se nos ha dado bastante bien De hecho Bueno Para que veáis más en detalle El tema del mapa Tenéis ya un vídeo para ello ¿Vale? Así que si queréis ver Más en detalle el vídeo del mapa Pues vais justo a ello, ¿vale? Aquí vamos a poner un poquito El que no gana o gana Eso es muy cierto Eh... Podríamos ir aquí Vamos a ir aquí, de hecho Me parece bastante buena posición Aunque lo digo Me parecen bastante buenas todas, ¿vale? También es cierto que es para Ojearlas y verlas más en detalle Pero bueno Digo, a ver Este que está haciendo Yo creo que lo hacen O sea, me escriben así Para que no me dé tiempo A hacer las cosas, ¿eh? La verdad Pero es cierto El plan, digo ¿Qué coño está haciendo Ivana? Está tirando un montón Tum, tum, tum Sí, abre un montón, claro Vale, vamos a poner este aquí Vamos a poner Eh... Vamos a poner justo dos aquí, ¿eh? La verdad Como sé que se va a pillar Ivana ¿Vale? Porque está también probando cosillas Vamos a poner dos aquí Y ya nos cubrimos Sí o sí esa posición, ¿sabes? Esta la vamos a cerrar entera Aquí reforzamos Y vamos a quedarnos Nada, vamos a abrir No, no vamos a abrir Vale, entre bombas Aunque Se debería hacer, también te digo De hecho, vamos a poner este aquí Para cuando alguien Para cuando alguien pase De hecho, sí que vamos abriendo bombas, sí Vale, ahí no Yo creo que va a ser aquí Sí, vamos Justo aquí Vamos a hacer la rotación Aunque lo he hecho Vente desde la ventana exterior Pero bueno Ahí tenemos La verdad es que Estaréis conmigo En que esto abre muy bien, gente Abre muy, muy bien Vale Y ahora el último Aquí la espera Ahí tienen nuevamente a Cali En verdad te podría haberlo puesto En la ventana, te mentigo Pero bueno A ver Vale, he tirado algo ahí No sé qué han tirado, gente Vale, tenemos una Cali fuera Perfecto Ay, ese no sé Ah, me la he pegado con el drone, tú Tenemos que esperar 30 segundos Hasta que eso se ponga No sé qué está haciendo Se está flipando con las ibanas, tú ¿Cómo está eso? What the fuck Madre mía, vaya Es que si tu crujera ¿Qué has hecho? Tremendo queso No me haces Déjame Voy a hacerle por Cali Tiene que entrar en esta Dos aquí, vale Perfecto Vale Uno rapeando Se pone tensa la cosa, ¿eh? Pero todo esto es posible Me mola mucho Creo que viene aquí por aquí, ¿eh? Por aquí no sé Creo que viene por abajo O por aquí Viene aquí, viene aquí Granada Pero Ivana, ¿no? Vamos, perro No, mira que me entera, tío Dios, pero este Madre mía Los SWAT aquí Los SWAT, loco Los SWAT ¿Vale que te parió? ¿Vale cómo has acabado, tú? Joder Estás tú que me salvo de esa Menuda coordinación Madre mía Luego el juego yo con ellos en ranque Tiran tres piedras Y se tropiezan con ocho Vale, creo que la mejor ha sido Esta me mola bastante Aunque, bueno Creo que hemos ido a dos a cada una, ¿verdad? Cocina Si os digo la verdad Es la que menos me gustó Vamos a ir a cocina Y de hecho vamos a comernos La que está en cocina, ¿vale? O al menos eso intentaré Es la última ronda Vamos, 7-0-3 Bueno, es obvio que yo voy a llevar más, ¿vale? Porque estoy uno para dos Es normal que mi KD sea mejor que el suyo Porque no tienes más gente Que matar solamente a uno ¿Vale? Lo han hecho muy coordinado, ¿vale? Eso sí Acabéis de ver como Ivana Puede joderte enterísimo Con esas aperturas, ¿vale? También te digo que es un poco troleada Un poco bastante troleada Pero bueno Vale, vamos a abrir Bueno, en verdad esto no es bueno aquí Pero bueno Eso, eso Vale, vale Vamos a cerrar aquí Vale, voy a entrincherarme Seguramente me ha trincher arriba, ¿eh, gente? Sí, me ha entrincherado arriba Y voy a poner de... Sí, vamos a trincherar arriba Y que sea lo que Dios quiera Vamos a poner esto aquí Es que no me va a dar tiempo Así que venga, pongo este aquí Este aquí Vamos para arriba Y esto lo pongo... No, vamos a poner este en ventana Ah, no Es que quería hacer otra cosa Vale Este era para arriba, para arriba Corre, amigo, corre Tengo que subir rápido Corre, amigo, corre Adelante Vale, van a ir con todo Eso es buena señal Pero no sé si es bueno para nosotros, la verdad Vale, vamos a poner esto por aquí No sé realmente dónde ponerlo Vamos a ponerlo aquí Por si nosotros morimos, ¿sabes? No sé, pero nosotros morimos Porque mierda, ¿no? Pues acaba, pero bueno La utilidad, amigo La utilidad La que me ha que te parió Corre, Paco Qué cabrón es No da qué rápido que han hecho, ¿eh? ¡Hostia! Si va derecho a la esquina, tú Qué bien la han hecho Perros Perros Qué perros son, tío Ah, pensaba que estaba en esta esquina Metía Ah, que era este al... Ay, pensaba que me había cargado a Pablo, tío Qué mal Pensaba que era Kirsa Que quedaba, tío Qué fe Pero mi gente Un placer Espero que os haya gustado muchísimo Esta partidita La primera partida En este caso Jugando con Aruni Y nada Dejadme en los comentarios Por supuesto Los desmontando mitos ¿Vale? Que habréis dicho al principio Ahí contesto y tal Así que lo he dicho Dejadme aquí abajo en los comentarios Los mitos Porque las tenemos en unos días Un placer Un placer Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós